Yeah, yeah, yeah 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 Trajo pa'le friends Son todas tense Ella tiene su estilo Ella tiene su estilo Y ella no sigue trenz Si bailas pa' mi Te tiro pa'le bench, bench La monta en el bench, bench Dale, mami, dance, dance Yeah, friends Son todas tense Ella tiene su estilo Y ella no sigue trenz Si bailas pa' mi Te tiro pa'le bench La monta en el bench Dale, mami, dance, dance Yeah, yeah, yeah Ese culo Es uno de uno Explosiva como cuando juega Con los duty, dale al R1 Hacemos una porno Si quieres, llamo a Nuno Pa' que te grabe con todas tus amistades Handicap, cuatro a uno Y al que te toque, click, clack Que tú quieres las uñas, she like Me dijo, quiero ir pa' la H Porque soy como en Cali, Tupac Medusa en tu blusa, Versace En la cartera, Gucci, tres racks Siempre en altura como Rosalía Y los apalachos, tú supiste que este bicho es crack Friends Son todas tense Ella tiene su estilo Yeah, no sigue trenz Si baila pa' mi Te tiro pa'le bench, bench La monta en el bench, bench Dale, mami, dance, dance Yeah, friends Son todas tense Ella tiene su estilo Yeah, no sigue trenz Si baila pa' mi Te tiro pa'le bench La monta en el bench Dale, mami, dance, dance Yeah, yeah, yeah Báilame como a mí me gusta Mejor cuando amiga junta Pa' lo oscuro sin pregunta No me jode, pero para bella Quiar siendo a mí me busca Y me cuca Ella se luce Si fuma juca Veterana chingándome Ella me educa Penetrando Yo estoy duro como Luca Yeah, yeah Pa'le friends, pa'le conocida En la cama todas reunidas Marihuana, pastillas, bebidas Hacemos pa'le cosas indebidas Alcohol y drogas pa' las heridas Yo abajo y tú arriba Diez de diez, ella es una diva Te voy a dar to' lo que me pidas Yeah, friends Son todas chance Ella tiene su estilo Yeah, no sigue tres Si baila pa' mí Te tiro pa'le bench La monta en el bench, bench Dale, mami, dance, dance